¡Hey! ¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Yo espero que estén muy bien ahí donde sea que nos estén viendo. Por mi parte, yo estoy súper contento de que este video sea posible y también de que no nos hayan estafado, la verdad. Más que nada, no se preocupen, no es nada malo. Pero, más que nada, son inseguridades que yo tenía sobre este tipo de figuras, que más adelante les voy a contar el por qué. Y pues, pues nada, con esta euforia abrimos ya esta figura. ¿Qué les parece si le echamos un vistazo a lo que es la caja de este tipo de propuestas? Primero que nada, me gustaría puntualizar que parece una caja muy premium. De hecho, parece que estamos ante una especie de mini Hot Toys. La parte de las fotografías está muy bien cuidada e igualmente el esparcido de todos los elementos en la caja. Podemos ver que los costados son muy bien pensados y están muy, muy bien estéticamente hablando. En general, la caja tiene varios detalles como superficies de distintos acabados. Unos son más brillantes que otros y la verdad, eso hace que luzca bastante bien lo que es la caja. Aparte, podemos ver que se trata de una figura oficial. Primero que nada, la marca de esta figura es Z de Toys y la conseguí en Amazon. Bueno, en la parte de arriba no tenemos absolutamente nada y en la parte de abajo tampoco. Y otra cosa que cabe recalcar muchísimo es que el material es de una calidad de primera. Estamos ante una caja muy, muy sólida. Para abrir esta caja, no les voy a mentir. Da un poco de risa. Me costó trabajo ya que pensé que se iba a deslizar. Si le apretábamos esta parte de abajo, iba a salir una cajita, pero no. Tardé un buen rato, más o menos, no sé. Pero es muy sencillo y lo único que tenemos que hacer es meter la parte del dedo y tenemos unos imanes por aquí. Si se fijan, se va viendo muy bien igualmente el interior. Y aquí está la figura. Como pueden notar, se asemeja muchísimo a Hot Toys. Y la verdad, eso se me hizo increíble. Nunca he tenido un Hot Toys, no tengo un Hot Toys, pero las he visto en su caja y esto me emocionó mucho, sinceramente. La verdad es que la experiencia del unboxing la disfruté muchísimo. Bueno, concentrándonos en el unboxing, ¿qué les parece si sacamos a Wear Machine? Luce hermosísima la figura. Y aquí están los accesorios. Bueno, y ya tenemos al Wear Machine fuera de su empaque. Y la verdad es que luce increíble. ¿Qué les parece si revisamos cada uno de los accesorios que nos incluyen? El accesorio principal, o el que más destaca para mí, es este stand. La verdad es que es un stand muy premium y parece muchísimo a lo que nos ofrece Hot Toys. La verdad es que el detalle del brazo articulable es algo increíble y la impresión que tiene es fantástica. Como segunda instancia nos incluye la característica torreta de Wear Machine. Y la verdad es que está increíble el nivel de detalle que tiene en cuanto esculpido. La verdad es que en eso no se ve absolutamente limitada. La única parte que no me gusta o me desagrada de esta parte es que no tenemos ningún punto de articulación. Y otra cosa que no me gusta mucho es que los colores son muy monótonos. Nos hacen falta variaciones de pintura para que se vea más interesante. Continuando, la figura nos incluye dos escopetas que van ligadas a sus antebrazos. Y la verdad se me hace que el nivel de detallado es igual que la metralleta. Se me hace increíble. La única cosa es que igualmente la pintura se ve muy monótona y por ende se ve algo aburrido. Pero en general me gustan muchísimo. Para continuar nos incluye dos palmas abiertas que la verdad lucen fenomenal. Y me gusta mucho que entre los dedos las falanges sean un poquito más oscuras. Resaltando así la parte escultórica. Y en la parte dorsal únicamente vemos estos detalles. Y ya por último nos incluye dos efectos de vuelo translúcidos que la verdad lucen fenomenales. Dejando un poco de fuera los accesorios y concentrándonos en el esculpido de la figura general. La verdad es que está increíble. Luce bastante bien estéticamente y tiene un gran color. La única cosa es lo que dije anteriormente. Que la monotonía de los colores hacen que se vuelve un poco aburrido estar viendo la figura. No me tomen a mal, está increíble el acabado. Ya que tiene un plástico con un efecto diamantado mate. Suena un poco complicado pero es un plástico con una superficie mate. Que viene mezclado con una especie de brillo o diamantina. La verdad no me hagan mucho caso en eso. La figura es increíble. Y hablando de la parte del modelado es fantástico. Parece que es una reescala de una Hot Toys. La verdad es que está igualito a lo que nosotros vimos en la pantalla. El nivel de detallado se ve fantástico. La única parte que me hubiera gustado un poquito más. Es que le hubieran agregado un tantito más de variación de pintura en los colores. Para que resaltara todavía más la figura. Pero no se preocupen la figura así está fantástica. Habiendo revisado ya el aspecto estético de la figura. ¿Qué les parece si me acompañan a ver las articulaciones? Revisando la parte de la articulación. La verdad es que me sorprendí un poco al ver características que únicamente he visto en tipos de Hot Toys. Y la verdad es que otra vez llegó a la conclusión de que puede ser que este sea una especie de reescalado. Obviamente de un molde de Hot Toys. O más o menos tal vez se han de ver basado en varias partes de este. Bueno continuando con esto nosotros tenemos un ball joint en lo que es la cabeza. No podemos obviamente rotar los 360 grados debido al diseño de la figura. El rango hacia abajo la verdad es que no es tan malo. Pero tampoco es súper bueno. Y hacia arriba la verdad es que si se ve algo limitado. Ya que en una pose de vuelo nos gustaría que War Machine pudiera ver muy bien hacia lo que es arriba. Continuando nosotros tenemos hombros plegables y desplegables que la verdad hacen increíble lo que es la articulación de los brazos. Ya que podemos llegar a una muy buena pose T y podemos acomodarlos una vez hechos. Continuando con el brazo nosotros tenemos un ball joint que nos permite una articulación de 360 grados. Y aparte de esto no sé si se alcanza a revisar por ahí. Aquí en la partecita de por acá. Ahí está el ball joint doble. La parte interesante de este ball joint doble es que nos permite una articulación tipo mariposa. Y eso se ve increíble. Continuando nosotros tenemos una rotación de 360 grados en este corte de por aquí. Y en el hombro, perdón, lo que es el codo. Nosotros tenemos dos puntos de articulación que nos permiten un muy buen rango a nivel. Esto es el tope hacia atrás y hacia adelante es este tope de por aquí. Continuando con el antebrazo nosotros no tenemos ningún corte que nos permita un giro de 360 grados. Únicamente tenemos un ball joint por aquí que parece que es único, no como el de su hombro. Tenemos uno de por aquí que nos permite girar en su propio eje lo que es la manita. Y girando su manita nosotros tenemos este rango hacia arriba, este rango hacia abajo. Obviamente 360 grados así. Bueno, tal vez no porque tenemos esta partecita de por acá en lo que es la parte dorsal de su palma. Y este está articulado. Podemos bajarlo y también podemos subirlo. Es mínimamente articulado pero se encuentra articulado. Aparte de subir y bajar estas partes, nosotros también tenemos este rango hacia abajo y este rango hacia arriba. Y otra cosita que descubrí igualmente, no sé si contarla como articulación, yo creo que sí, es en la parte de su espalda. Fíjense en estas cositas que tenemos por acá. La verdad se me hace increíble que hayan añadido esta parte de por aquí. Fíjense nada más. Es un poco difícil encontrar más o menos la ranura exacta donde está. Y con la mano, les recomiendo que con su uña lo busquen, ya que con la mano o el dedo puede ser que lo rompan. Pero fíjense nada más qué bonito. Tenemos una articulación de bisagra que nos permite abrir los flaps. Los flaps de freno o tal vez una especie de turbo que tiene por acá. Continuando hacia abajo, nosotros tenemos una articulación muy bien pensada en esta parte abdominal. La verdad es que no pensé que la fuera a incluir igualmente haciendo como Hot Toys o una figura premium. Que debido al diseño, pues nos limitaría muchísimo a ser hacia adelante o hacia atrás a la figura. Pero fíjense en esto. Es plegable. Y esto nos va a permitir un mejor rango hacia atrás. Llegamos a este rango y este rango hacia adelante. Sinceramente no es demasiado, pero se agradece muchísimo ya que podríamos no llegar a tenerlo. Igualmente por el diseño de la figura no podemos girarlo 360 grados. Ya que está raspando esta parte de plástico con esta otra parte de por acá. Continuando, hicieron una resolución igualmente muy parecida a Hot Toys. Que nos permite hacer hacia abajo y hacia arriba. Más o menos como el molde del Spider-Man. La versión retro, podemos subir y bajar estas partes. Y pues nos va a permitir una mejor patada hacia adelante. Que toma este ángulo debido obviamente también a lo que es el diseño. Y este ángulo igualmente o patada hacia atrás. Después nosotros tenemos un ball joint aquí. Y pues nos permite estos rangos. Este rango de split. Y continuando hacia abajo nosotros tenemos en su rodilla un corte. Ah no, perdón. No tenemos ningún corte. Les iba a decir un corte que nos va a permitir girarla. Pero no, no lo tenemos. Únicamente tenemos dos puntos de articulación en la rodilla. Este de aquí y este de por acá. Que únicamente nos va a permitir hacer esta patada hacia atrás. Ya que debido al diseño pues esta parte de la rodillera nos impide romperle lo que es la pierna. Continuando hacia abajo. No sé si contarlo como articulación. Pero pues no podemos girar esta parte de la bota. Absolutamente para nada. La única articulación que nosotros tenemos es esto de por aquí. Que sinceramente no se nota. Y hacia abajo tampoco tenemos una articulación. Se nota que aquí hay una separación. Tal vez únicamente sea como una especie de palito. O tal vez un ball joint. Pero obviamente también debido al diseño no podemos girarlo. Sinceramente la articulación se ve un tanto limitada. Pero creo que es algo que podríamos esperar de este tipo de figura. Ya que esta figura es o tiene un diseño muy anguloso y muy robusto. Sinceramente me quedo conforme con la articulación que tiene. Porque también pagamos un precio que se me hace justo para lo que estamos viendo. Ahora me gustaría compartirles más o menos cómo fue mi experiencia de conseguir esta figura. Y aclararles el por qué les había dicho que más que nada el primer obstáculo o el obstáculo principal había sido que yo me sentía inseguro. Primero que nada esta figura hay que aclarar que es una figura de importación que viene desde China. Y es mi primer compra que he hecho desde allá. Por mi parte más que nada yo tenía muchísimas ideas de que se te perdió el paquete. Que te lo retenían en la aduana. O que pasaba alguna problemática que hacía que no disfrutaras tu compra. Entonces yo ahí estaba traumadillo. Y esa era la primera barrera que yo tenía en comprar cosas desde allá. Después como todo buen sobrepensador ya saben te pones a buscar algunos problemas en internet, en YouTube, no sé, en donde sea. Y te pones a leer los casos de no me llegó, me lo robaron, asaltaron el camión y mi paquete se lo robaron. No sé, cualquier cosa, cualquier historia. La verdad es que te meten mucho más miedo, mucho más presión. Y yo les digo esto. Yo la compré en Amazon y por cierto si ustedes saben algunos consejos de cómo comprar en AliExpress o Shopee. Por favor escríbanos en los comentarios para saber esos tips que nos van a ayudar a que las compras sean seguras y efectivas. Por mi parte he escuchado que mi novia dice que te fijes en los comentarios de las personas que lleguen al mismo país. Que es lo que ellos están diciendo. Y obviamente también en la reputación de los vendedores. Bueno, para hacerse las cortas yo me animé muchísimo con esta compra ya que estaba más o menos seguro, me sentía más seguro comprándolo desde Amazon. Ya que Amazon se hace responsable de que si no te llega nada pues te devuelven el dinero. Por mi parte yo hice lo de revisar los comentarios si llegaban a México desde China. En efecto llegaban a México desde China. Y después de eso igualmente me fijé en la reputación del vendedor. Y eso fue lo que me animó a hacer la compra. Otra cosa muy importante es que tienes que ser muy paciente ya que esta figura me tardó en llegar 32 días. Yo sé que eso ya te lo explican y es obvio ya que está desde China hasta Morelia imagínense es demasiado tiempo. Tarda 32 días pero la verdad si te pones a pensar ¿qué habrá pasado? ¿Ya le pasó algo? ¿Lo habrán perdido? ¿Se les cayó? No sé, cualquier cosa ¿no? Y al tratarse esta de una figura que yo quería conseguir desde hace años, no específicamente esta, sino que yo quería muchísimo tener un War Machine Mark I más o menos de estas dimensiones. Y ya saben el Marvel Legends está súper arriba, está carísimo. Bueno, tardó 32 días en llegarme el envío y eso fue lo más pesado del trayecto de mi compra. Amazon me notificaba tardándose muchísimo la verdad, después de varios días se reflejaba en dónde iba mi paquete y a veces tardaba semanas en continuar. Lo que yo les recomiendo mucho es que le pidan la guía de rastreo al vendedor y busquen una aplicación o alguna página de internet donde puedan rastrearlo. Por mi parte yo les puedo recomendar esta aplicación, esta aplicación de por aquí que se llama Aftership. Esa se las recomiendo muchísimo, ahí pegan la liga que les manden y sin problemas te va notificando en dónde va y es muy precisa sinceramente. Aparte sale en mapita y está súper bien. Poniéndole los accesorios a la figura de War Machine, la verdad es que no existe ningún problema. Comenzando por las escopetas, la verdad es que es muy sencillo. En la parte de atrás tiene unos pivotes que se conectan a los antebrazos. Sinceramente es algo muy sencillo y algo muy padre es que cada una de las escopetas nos dice cuál es, o sea si pertenece a la mano izquierda o a la derecha. Las manos intercambiables son algo muy sencillo ya que viene un ball joint unido a lo que son las piezas así que es solo de sacar y meter. Sinceramente creo que el efecto de las llamas es el más sencillo ya que es como un plug and play. Únicamente conectamos los pivotes con las botas y ya estamos. Continuando con los aspectos que no me gustaron mucho, la verdad es que el plástico tiene una sensación frágil y algo hueca. Ojo, no es malo. Otra cosita es que el intercambio de manos tiene un hoyo muy pequeño y el peg es muy grande y a veces sientes que vas a romper la figura. Y otro de los puntos que tampoco me fascina es que tiene la pintura algo descuidada. Y unos raspones que ya vienen incluidos con la pintura. Bueno, una vez visto ya esos aspectos, ¿qué les parece si comparamos este War Machine con otras figuras de nuestra colección? Aquí está War Machine al lado de un Iron Man de Marvel Legends. Y creo que pueden notar que la verdad las escalas no son buenas si quieres añadirlo o mezclarlo a tus Marvel Legends. Este War Machine se acerca a los 18 centímetros o en pulgadas 7. Y un Marvel Legends son de 17 centímetros, unas 6.6 pulgadas de altura. Aquí está War Machine al lado de Jerome de Jazz Wars. Y así es como se ve al lado de un Diamond Select Toys, bootleg. Y la verdad no me dejarán mentir, se ven increíbles. En conclusión, la verdad es que a mí me parece que tenemos una gran figura que vale totalmente el precio que estamos pagando. Tiene un increíble nivel de detalle y la verdad es que la presentación o su caja, su empaque, es genial. Si me lo preguntan, vaya que sí, yo la recomiendo ampliamente. Y sobre todo, donde yo la conseguí. Bueno, antes de despedirme, los dejo con unas fotografías para que vean más o menos si les convence la figura. No olviden dejar su like, compartir este video con otros coleccionistas para que chequen esta figura. Y no olviden dejar su comentario acerca de la figura. Bueno, por mi parte esto es todo. Los dejo con Deadpool. Mucha suerte en su próxima cacería. Bye. Ay, hola, me espantaste. Bueno, ¿qué te pareció el video? Coméntalo. Y si quieres, aquí hay más. Chécalos. Porque queremos retribución. Oh, sí, queremos retribución. ¡Adiós!